La primera medida de dispersión es el rango o recorrido. En este caso, se trata de la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de la serie de datos. No está afectado por los valores que están comprendidos entre los extremos, que esa es una de sus desventajas. Ventajas, fácil de calcular, fácil de entender e interpretar. Ahora, ¿desventajas? Solo considera los valores extremos. No toma en cuenta ni el valor de los datos ni el número de datos que están en medio. Como ustedes pueden apreciar, en nuestra vista tenemos el número 1 y el número 14 y el rango sería 13, que es la diferencia entre ambas magnitudes. La siguiente medida de dispersión es la desviación media. Recordemos que desviación significa diferencia. Y en este caso, la diferencia la estamos haciendo con respecto al valor promedio. ¿Por qué con respecto al valor promedio? Porque es la única medida de tendencia central que usa todos y cada uno de los datos de la serie. La media es la media de los valores absolutos de las diferencias entre las variables y la media de ese conjunto de datos. Da una mejor descripción, indudablemente, que el rango o recorrido. Pero podemos hacer un mayor esfuerzo. Tenemos aquí las fórmulas que se aplican tanto para datos no agrupados como para datos agrupados en una distribución de frecuencias.